¡Suscríbete al canal! 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 porque la pelota se mueve para cualquier parte y es imposible para decir a dónde va a terminar Esto es un tal ejemplo de una excelente defensa ¡Espegó directo! ¡Le metió! ¡Sube el gol al marcador! ¡Esto es lo que mejora! Estaba a una distancia ideal tenía el ángulo perfecto ¡Ahí te va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!